Ah, hola Patricia. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andan? Hola, Patrick, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo están? Ah, qué bueno. Capaz entre un ratito nada más. Bueno, ¿qué tal por ahí? Bien, bien, acá reponiéndose mi hija, pero bien, de a poquito. Bueno, estabas, Karina, querías decir algo, me parece, en este inicio informal de la reunión. Me quedé reflexionando sobre, cuando escribimos las preguntas, para hacerle a Corinoi, y pensaba eso, ¿no? ¿Cuántas veces caemos en la resignación que no es perdón? Claro. No es perdón, y es tan fácil de confundir si no tenemos esa distinción, ¿no? Pero bueno, es fácil darnos cuenta cuando sabemos que no hay paz en la resignación. Claro. Totalmente, es como decir, ya tiramos la toalla, ¿no? Nos acostumbramos, tiramos la toalla, y mirá, me estoy acordando de algo que charlábamos el otro día con el grupo de unas amigas que tengo, y decía, cuánto dolor hay detrás de todo lo que normalizamos. Y ahí hay resignación, ¿no? Ahí está bien la clave, cuando uno ya normaliza ciertas situaciones, y nos acostumbramos, y podemos creer que eso es perdón, y en realidad hemos caído en la resignación, tiramos la toalla, y hay dolor, si lo queremos mirar, vamos a ver que atrás hay dolor. En cambio, en el perdón, ¿no? Así que, está bueno, Gerardo. Hola Miriam, qué lindo verte. Hola, ¿qué? Ay, yo quiero darle la bienvenida también a Miriam, mi maestra, mis compañeritas, ahí la veo a Raquel, no sé si habrá... Le echamos todo el grupo hoy, le pedí autorización a Patricia para pasar el grupo, porque quieren ver a Cori, así que estamos todos hoy. Ay, qué lindo. Qué bien. Qué lindo. Hola Kerry, un agradecimiento especial a Kerry, que hizo posible este nexo, esta unión. Pregunto a Cori, pero es todo, sí. Ella dice, muchas gracias, para invitarla. Sí, sí, sí. Bueno, Kerry, y te voy a pedir ayuda. I will ask for your help, yes, whenever I get stuck, and I don't know how to continue, please help me, okay? You don't need help. I'll be asking you for help. If you're asking me for help, there's a problem. No, yeah, because maybe I don't understand something, so... Oh, okay. Yeah, I sent her the big long list of questions. All right, good. Yes, I have worked on that, so... And the first two, the first two also, um... Relacion Santo, preguntas... Con una persona que no quiere. No está en la relación santa, sí. Él, para aclarar, especialmente para Miriam y todo el grupo que no estuvo en las anteriores sesiones, Nub Sánchez nos pidió que hagamos un repaso especial de los obstáculos a la paz, porque para ella es clave, para superarlos, la relación santa. Y estuvimos haciendo ya el primer repaso, el primer video que ella editó, el segundo, y hoy correspondería el tercero, no sé si vamos a poder empezarlo, porque, o terminarlo, porque Corín se sumaría entre las 16.30 y las 17, porque ella tiene otro sum anterior, y según cuando pueda cortarlo, se suma este. Pero era importante recalcar la necesidad de repasar los obstáculos a la paz, y hoy tocaría el tercero, que yo no sé quién lo iba a exponer, pero bueno, como estamos esperando a Silvia, que lo había organizado, apenas se sume Silvia, nos comenta eso. Hola Martita, ¿qué tal? Hola Martita. Hola, hola a todos. Estamos aquí emocionada que vamos a tener a una invitada, pero estoy oyendo que va a venir tarde, ¿no? Iris, ¿no es Iris? Gerardo, ¿no es Iris? Iris, sí. No, Iris va a exponer el tercer obstáculo a la paz. Ah, ok. De acuerdo al video de Nook. Sí, sí, sí. De acuerdo a los comentarios. Pero la invitada, Cori, siempre dijo que podía sumarse a las 17, porque ella tiene otra sesión antes. ¿No es cierto, Kerry? Entre 16, 30 y 17 nos dijiste. ¿Está Melly aquí? ¿Melly? No. ¿Fue ella que le dio La Paz? ¿Fue Melly? No, no fue Melly. ¿El obstáculo, el segundo obstáculo? ¿O fue Martita el segundo obstáculo? Martita. Ah, qué bueno. Creo que fue tres personas, Martita, Melly y una otra persona. ¿Sirvia? ¿Alguna? ¿No? No. No, el primer obstáculo lo leímos entre todos. El segundo lo guió Martita. Martita. Y el tercero, que correspondería hoy, lo iba a repasar Iris, pero no la veo aún. Sí, ahí está. Está Iris. ¿A dónde está? Acá. Ah, hola, hola. Estamos. ¿Cómo andan? Bueno. Vamos a hacer un poquito con Silvita también. Ah, bueno, la esperamos a ella, ¿te parece? Por favor, bueno. ¿Vos necesitás que yo comparta pantalla o no? Lo iba a compartir Silvia, íbamos a compartir el libro del curso de Milagros para luego comentarlo con las, si nos queda tiempo, o para la semana que viene, con lo que habíamos sacado del video, del 3 de 4, que dicen las chicas ya van a ser 5. Bien, bien, ah, bien, bien. Sí. Bueno, bueno. Ya hablaste 5 videítos. Ah, sí, sí. Hola. Creo que ya está el cuarto, entonces va a haber uno más. Sí, el cuarto, ya hablaron de hacer el 5, dice, bueno, como somos flexibles y estamos dispuestas a ser flexibles, vamos a hacer un quinto como para compartir las experiencias de cada uno en todo esto. Muy bien. Y Silvia, take me to truth hoy. Sí, Silvia se va a unir unos minutos más tarde. En uno, en un... Hola, Mary, silenciate que se escuchan voces. En cinco minutos. En cinco minutos. Bueno. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Hola, Graciela. Hola, María. Hola, Alicia. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, Lili. Silvia. Rosita. ¿Por qué no tienes la música Ave de María? Antes de la clase, nada más. Sí, tenés razón, Kerry. La descuidamos, la música de entrada, sí, tenés razón. Mucho. Yo quería comentarles, a mí me pegó mucho, ya que estamos con tiempo para comentar cositas, El segundo obstáculo, la creencia de que el cuerpo es valioso por razón de lo que es, me encantó, porque me ubicó de una manera muy clara con respecto a que en la relación santa, el cuerpo es el primer obstáculo, enorme obstáculo para que no alcancemos la relación santa. Entonces, como la mente se sincroniza con lo que necesita saber y escuchar, llegó a mí una línea que la recordaba y fui accediendo a ella y me fui al capítulo 20, la visión de la santidad. Porque ustedes no me van a dejar mentir de que dejar de ver un cuerpo es muy, pero muy difícil, porque este cuerpo, pues, los ojos para eso usan, esa es su función, ¿no? Ver formas. Pero me ubicó esta, en ese capítulo 20, hay una que se llama, el capítulo 20, la visión de la santidad, y en la sección 9, eso me enamoró y me ubicó completamente en que yo le decía a Jesús, ¿cómo puedo yo dejar de ver un cuerpo? Me es muy difícil, es un sinsentido, no, no le veo caso, es una pérdida de tiempo, de energía, de lo, ayúdame, porque yo quiero hacerlo, porque yo quiero, el problema que yo he tenido es que veo cuerpos, y al ver cuerpos yo juzgo, pues. Y miren lo que me salió, tu pregunta, esa fue la respuesta impresionante, tu pregunta no debería ser, ¿cómo puedo ver a mi hermano sin un cuerpo? Si no, deseo realmente verlo como alguien incapaz de pecar. Qué cosa, pero sí que me facilitó la idea, no quiero decir que ya la dominé, eso tampoco, no me voy a poner el aureola de, ya dominé el no verlo sin pecado, pero yo creo, a mi juicio, porque yo así lo siento, que se hace facilita, porque en lugar de dejar de ver un cuerpo pecaminoso, con todas sus características, que a veces se ve bonito, y a veces se ve feo, yo creo que si nos enfocamos en dejar de ver lo incapaz de pecar, cada vez que salta el juicio, me facilitó, me facilitó muchísimo. Así es que se los comparto, porque me encantó. Martita, el capítulo 20, ¿y qué sección? Es el capítulo 20, sección 8, 7, la correspondencia entre medios y fin, y la sección, es la 8, y el pedacito es 8 y 9, y en el 9 está, tu pregunta no, y todo, 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 la sección habla, El cuerpo no se puede ver, excepto a través de los juicios, comienza, ver el cuerpo es señal de que te falta visión, y de que has negado los medios que el Espíritu Santo te ofrece, para que sirvas a su propósito, ¿cómo podría lograr su objetivo una relación santa, si se vale de los medios del pecado? Tú te enseñaste a ti mismo a juzgar, mas tener visión es algo que se aprende de aquel que quiere anular lo que has aprendido. Su visión no puede ver el cuerpo, porque no puede ver el pecado, y de esta manera te conduce a la realidad. Tu santo hermano, a quien verlo de este modo supone tu liberación, no es una ilusión. No intentes verlo en la oscuridad, ahí está, aquí es lo que nosotros hacemos, no intentes verlo en la oscuridad, pues ahí lo que te imagines acerca de él parecerá real. Cerraste los ojos para excluirlo, tal fue tu propósito, y mientras ese propósito parezca tener sentido, los medios para su consecución se considerarán dignos de ser vistos y por lo tanto no verás. Y ahí viene la pregunta del millón, tu pregunta no debería ser, ¿cómo puedo ver a mi hermano sin un cuerpo? Porque es lo que nosotros, por lo menos yo intentaba hacer, y no, no, no se puede. Y me dice, si no, la pregunta debería ser esta, ¿deseo realmente verlo como alguien incapaz de pecar? Y al preguntar esto, no te olvides de que en el hecho de que él es incapaz de pecar, radica la liberación del miedo. Entonces, me encantó, me encantó para apoyar esta sección de los obstáculos para la paz, el segundo obstáculo que leímos la semana pasada, la creencia de Dios o por razón de lo que ofrece, creo que apoya, cierra muy bien. Sí. Como comentario para cerrar el segundo obstáculo, se los quería compartir porque a mí me impactó, me encantó, lo marqué y lo tengo en un lugar especial para constantemente leerlo y recordarlo y hacerlo vida, ¿no? Y lo tengo en una notita, eres capaz de ver a tu hermano, deseas realmente, deseas, el deseo va antes, me encantó que si yo lo deseo, sí, sí lo puedo hacer. Deseo ver realmente verlo como alguien incapaz de pecar, si no lo deseo, está bien, no importa, no pasa nada, compraré tiempo un poquito más como la tarjeta del teléfono, pero si lo deseo, pero si lo deseo es posible, me encantó, me gustó mucho, quería compartirlo. Gracias. No, gracias Martita, es ciertamente el cierre de lo que leímos como el segundo obstáculo a la paz. Sí, sí, así es. Hola Arcelia. Hola Gerardo. Hola. Hola Arcelia. Y a Ale, que también se agregó. Usted está aquí. Hola Ale. Marilia. Hola. No creo. Esa es la sección Patricabal, está muy buena esta. Kerry, la próxima, volvemos a poner al inicio la música, si tenés razón. A partir del próximo miércoles, nos da un espacio, unos minutos para entrar en sintonía con el Espíritu Santo, ciertamente. Me gusta mucho, sí, me gusta mucho, sí. Gracias. ¿Alguna experiencia que alguien quiera compartir? ¿Alguna experiencia que alguien quiera compartir? Yo voy a compartir una pequeña experiencia milagrito. que, como yo sigo en actividad profesional, el mundo del trabajo, de alguna manera, es igual de ilusorio como todo, pero pareciera que las tentaciones son más fuertes, en algunos casos, para salirse del camino. Y, de alguna manera, en una relación laboral hubo un malentendido en que me había envuelto y sentí la presión del ego como pocas veces había sentido para tener razón, contestar a lo que me estaban diciendo que había sucedido y que yo pensaba que no era así, y el ego me forzaba a tener razón, a defenderme, y yo sabía que la defensa es un ataque y me resistía, pero el ego me forzaba a actuar de alguna manera. Pero, bueno, hay el curso, el curso y el Espíritu Santo, lo que vislumbro que con el tiempo se va haciendo carne y no cedí a la tentación del ego de defenderme. Y le ofrecí la situación, se la entregué al Espíritu Santo, en un tema absolutamente laboral y profesional. Y sucedió algo que para mí es un milagro, porque al día siguiente, durante dos días sentí esa tentación de defenderme y de poner mis razones por delante de todo. A la noche del segundo día dije, no tengo otra solución que entregar todo al Espíritu Santo. Ninguna otra cosa puedo hacer que esa. No había nada disponible a la mano dentro del mundo ilusorio del trabajo. Y no van a creer que a las diez de la mañana del día siguiente me llama la persona con quien yo había tenido el entredicho, que habíamos tenido una conversación telefónica fuerte, fuerte dentro de ciertas reglas de comunicación, pero muy fuerte, y por un andarivel tan, yo diría amoroso, pero es una palabra que no suena bien entre dos hombres, pero una conversación tan amorosa, tan entendible de entendernos y de dar vuelta a la hoja, que me quedé asombrado, me quedé asombrado del milagro que estaba viviendo como consecuencia de haber entregado todo al Espíritu Santo. Pocas veces comento cosas del trabajo con Patricia, esta se la comenté porque no podía dar credibilidad, pero sí la daba a lo que había sucedido. Así que viví algo en carne propia, constatando que la mejor defensa es la indefensión, podría decir. La mejor defensa es la indefensión, y ofrecer al Espíritu Santo la situación, entregársela. Bueno, quería comentarlo porque forma parte del quehacer de una persona que está todavía en el mundo laboral y que las tentaciones están a cada paso. Qué lindo. Gracias. Bueno, yo quería comentarles, ya que salió el ámbito laboral, voy a tratar de ser lo más resumida posible, porque es como, a ver, donde yo trabajo es un ámbito político, donde tenemos cambios cada cuatro años, y en el ámbito donde yo estoy es cada dos, porque es un ámbito legislativo, con todo lo que se involucra, que la gente, bueno, la gente hace lo que puede. Había tenido un inicio de gestión que fue a partir del 10 de diciembre del 2023, bastante complicado, en oficinas que son también complicadas, una oficina de compras, con todo lo que eso conlleva, una oficina de compras. Esto es en la provincia de Mendoza. Tengo una de las chicas compañeras de trabajo que, bueno, dice que no puede trabajar conmigo. La entiendo, porque a lo mejor no puede trabajar conmigo, está bien, pero mal planteado, feito. Y un día, en una de las sesiones estas de la relación santa, Gerardo dijo que a él le costaba mucho entregar su profesión al Espíritu Santo. Y la verdad que yo lo agradezco, lo que contó ese día él, porque a mí me sirvió para, desde ese día, empezar a entregar al Espíritu Santo mi día. Porque era como que yo acá adentro de mi casa está todo bien, pero cuando salgo a la calle es como que se me olvida entregar, entregar, verme desde adentro, entender que afuera no hay nada, que soy yo, que es lo mío, lo interno. Y, bueno, pasaron varios meses. Estuve de licencia, me reitero a trabajar. Y el día 22 de julio, esta chica con la que he tenido problemas, que es la que, bueno, no puede trabajar conmigo, me planteó que tenía problemas con el jefe, los mismos que había tenido conmigo. Y, chicos, la verdad que para mí es el milagro. ¿Qué hubiera hecho mi otra Iris? Viste, esto lo tenía que escuchar, yo tenía que estar presente en esto. Me puse a escucharla, le dije que no lo tomara personal, que pensara qué quería para ella, qué queríamos para nosotras, porque también estamos en un momento donde casi estamos al final de nuestras carreras administrativas, si no nos cambian las fechas de jubilación, estamos próximas a jubilarnos. ¿Qué queremos realmente mostrar a la gente que entra a nuestra oficina, una persona gris, una persona con bronca, con rabia, o queremos dar lo mejor de nosotras? Curiosamente, yo había hecho un ejercicio con esta chica, uno de los ejercicios que nos había propuesto Silvita en su curso, y era justamente iluminarla con luz, y esa misma luz que ella irradiaba, pasaba a mí y así era como un círculo alimenticio. La situación cambió, absolutamente, es una bendición, es un milagro, porque realmente poder trabajar más tranquila, más distendida, más sin esa sensación de presión encima de que los entredichos, yo te lo dije, eso señalarte con el dedo, toda esa situación es muy dura de afrontar, y de llevarla en el día a día, y estamos ocho horas juntos, no es poco. La verdad que fue una bendición, el ejercicio, el entregarlo al Espíritu Santo, el poder, no sé, resolverlo de otra manera, verlo de otra forma, hay otra manera de ver esto, ¿no? Y bueno, y así viene, es más, de hecho, venimos trabajando juntas, después de no poder trabajar juntas, venimos trabajando juntas, y venimos trabajando una con la otra, la verdad que ha sido una maravilla, y también le agradezco a Gerardo cuando dijo ese día, yo no puedo entregar mi profesión, y digo, bueno, pensé que era solo yo que no podía ubicarme en entregar al Espíritu Santo todo el día, lo que sucediera para algo, estoy en algún lugar, y bueno, ha sido precioso, realmente ha sido un milagro muy bonito, ese del trabajo. Gracias. Iris, ¿sabés qué? Me dio impulso a incluir al mundo del trabajo en el curso, porque como dice Luke, yo había segmentado mucho mi vida espiritual. ¿Dónde surge? Yo leí las autobiografías de Helen Schumann y Bill Tedford, lo sabemos todos, pero, ¿reflexionaron dónde nace el curso? El curso nace en una relación santa, en un ambiente laboral de conflicto, ahí nace el curso. Había un conflicto entre uno que era jefe y otro que era la subordinada, el jefe era Bill Tedford, Helen era la subordinada, pero eran colegas, obviamente, y surge un conflicto, y de ahí el curso nace como respuesta a la pregunta o a que Bill Tedford se plantea tiene que haber otra manera. Y de ese mundo el trabajo nace el curso. Cuando yo me di cuenta, porque lo sabía, pero me di cuenta, o se hizo carne en mí, que el curso nace de un ambiente del trabajo, dije, ¿por qué el ambiente del trabajo va a estar despegado del curso? De alguna manera, Adrede, de ninguna manera. Ahí es donde me di cuenta y tomé conciencia de que, al contrario, es el aula de clase más preferencial. Yo digo, quizás es un doctorado. Viste que cuando estudiás en la universidad, tenés la carrera universitaria y después es el doctorado. En una de esas, el ambiente laboral sería el doctorado, la tesis. Hay manos levantadas y le damos curso. Miriam y Arcelia, sí, Arcelia. Kerry, Arcelia y Miriam. Ah, Kerry también, a cada día. Primero Kerry. Ella levantó la mano primero. Sí. Arcelia, ¿quieres hablar de algo de Gerardo? Bueno, sí, y de Iris también. Solo referir una cita que, bueno, me traen ustedes al recuerdo, ¿no? Primero esta parte de entregar siempre todo al espíritu, pero después en el texto 17, en la sección 7, en el párrafo 8, dice, considera no obstante lo que sigue a continuación y descubre la causa de tu falta de fe, ¿no? El que nos digamos entreteniendo todavía en el mundo. Dice, ¿crees que la razón por la que tienes algo contra tu hermano es por lo que él te hizo a ti? Más, por lo que realmente lo culpas es por lo que tú le hiciste a él. Proyectaste tu culpa. Lo agarraste como chivo expiatorio. Lo tienes como el testigo de tus creencias, de tus dolores, de tus recuerdos de infancia, de aquello que está guardado en tu memoria y que no recuerdas. Dice, y no le guardas rencor por su pasado, sino por el tuyo. Ese pasado que no existe, pero que está guardado. Y no tienes fe en él debido a lo que tú fuiste. Entonces, creo que a resumen de lo que ustedes están compartiendo, si nosotros recordáramos esto siempre, estaríamos más en la disposición de entregarle al Espíritu Santo todo. Todo, porque por nuestra cuenta queremos hacer y queremos trabajar y resolver los conflictos en el trabajo y hacer y deshacer. Y nunca logramos nada. Nos cuesta ver lo que el otro está proyectando. Nos cuesta ver el regalo de perdón. Nos cuesta ver la petición de amor. Y yo he estado aprendiéndome esto. Me ha llegado últimamente porque lo he pedido y lo comparto ahorita por eso con ustedes, porque todo es lo mismo y estamos aprendiendo juntos. Entonces, que se nos quede. Igual a resumen de lo que Martita nos compartía, no también de parte de los obstáculos. Este también está ahí, también encaja perfecto. Eso quería compartirles. Gracias, Kerry. Gracias, Acelia. Gracias. Kerry. Está bien. Tengo un otro milagro pequeño. Aquí hace mucho calor, unos 38 celsius, pero la sensación térmica es de 40 celsius. Sí. Y hay mucha humedad. Hay humedad. Perfecto. Sí. Mi aire acondicionado se ha pegado a trabajar cada pocos segundos. Me dije a mí misma que todo lo que está afuera es un reflejo de mi mundo interior. Así que trabajé en mi mundo interior y no abandoné mi yo superior con ese mayúscula. ¿Mayúscula? 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 Mayúscula, sí. Mayúscula, sí. Perfecto. Mi aire acondicionado comenzó a funcionar y se quedó encendido. Ha estado funcionando durante varios días, lo cual me pone muy contenta. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Gary, yo tengo una experiencia parecida con la caldera por el frío. Ya algún día te voy a contar. Les voy a contar. Me gusta mucho el calor, pero es un poquito mucho calor para mí. Ya lo creo. Bueno, Miriam, gracias. Sí, yo quería agregar a lo que dijiste, Gerardo, que surgió un curso de milagros de un tema laboral. Y también, lo que no fue casual, y yo nunca me había dado cuenta en 30 años, que se lo dictó a dos psicólogos. Y recién ahora, que me he hecho familiar con la verdadera curación, que es la psicoterapia, recién ahora entiendo por qué se lo dieron a ellos dos, a esta parejita de personas que entendían muy bien la mente, porque convengamos que todo lo que hablas de la mente y resulta a veces hasta como que no lo podés entender. No, es solamente eso, porque yo no hace mucho que me di cuenta que fue a los psicólogos que le dictaron el matriano. Sí, sí, sí. Jesús, el Espíritu Santo, Jesús, eligieron perfectamente las personas. Sí. Es así. Me pareció ver a Silvia, no sé si me equivoco. Sí, acá es todo. Entré. Hola. Haciéndome cargo de cosas de las formas. Bueno, qué confianza. Así es que sabrás iris por qué te fallé en las formas. Pero bueno, todo bien. Estábamos esperando los problemas. Es que todo, 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 todo bien, bien, este, mi mamá está desde ayer con un cuadro así de gripe, mi mamá tiene 89, así que bueno, medicada, protegida, contenta. Entró Corín. Corín entró. Ahí está Corín. Bueno. Bienvenida. Hola. 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 Hola, ¿cómo estás? Hola, mi familia. Hola. Hola, Corín. Hola, everybody. Gracias por tu visita. De nada. Bueno, hablas bien español, parece. Un poco. Ok. Hello, Corín. My name is Viviana Wright, and I will try to translate whenever you have, well, we have any problems, right? So please, I will try to do my best. Thank you. I have a list of questions that were sent in. Wait. That Karen gave to me. Sí. Yes, we prepared these questions beforehand so that you could, like, have all the things that we have been discussing so far in the meetings. Okay. Do you want me to just start taking these questions one at a time, or how would you, or how would the group prefer to go? Dice que si queremos que empiece a contestar las preguntas uno por una, las preguntas que le mandamos, o si le quiere que empecemos a hacer preguntas. No, no. Yo diría, Vivi, si le podés decir que el tema principal que habíamos pedido era la relación santa con un compañero o compañera que no es del curso y que a partir de ahí se visualizaban algunas situaciones que las describíamos en ese listado. Así que si ella quiere empezar a hablar con dándote el espacio para que hagas la traducción, que ella empiece a hablar, aborde esos temas, pero que tienen que ver con la relación santa con un compañero que no practica, no adhiere al curso. Right. The thing is that Gerardo says that it would be good for you to start speaking about the following relationship with a partner who is not in the course or who doesn't accept to be in the following relationship with us and to start developing the topics from there. Sure. Okay. I think it's important to back up and recognize the reason why we chose our partner to begin with. Dice que lo importante es comenzar a pensar la razón por la que elegimos a nuestro compañero en primer lugar. So when we were very small children, each of us received the message from our parents that we were unlovable or unworthy and we trying to figure out how to put this. Yes. Desde que éramos chiquitos nosotros recibimos de nuestros padres el mensaje de que éramos no queribles y que no valíamos la pena que no valía la pena que nos quisieran. Yeah. So there was an emotional response in us as children from the treatment that we had from our parents. Entonces tenemos una respuesta emocional de nosotros como chicos con respecto a nuestros padres. And those emotions and those beliefs are the way that we attempted to experience what separation from our holy self would be like since we are pure love. Y esas emociones esas creencias son las que nos dieron la experiencia que nosotros tenemos con nuestra santo ser la separación con nuestro santo ser. As we grow older we end up moving out of our homes but the ego but the ego needs to continually recreate that original core wound. Pero nuestro ego necesita seguir recreando ese vientre materno ese vientre original. so you will be attracted and find friends or teachers or co-workers that help to play out the original dynamic that you had with your mom and and or your dad. Entonces nosotros vamos a seguir buscando compañeros o personas o colegas en el trabajo que nos estén recordando ese fuego original de ese origen. So when you meet the one your special romantic relationship partner whether you marry that person or not entonces cuando elegimos a la pareja romántica ya sea que nos casemos o no what the world calls falling in love lo que el mundo llama enamorarse enamorarse is actually two egos seeing in one another the perfect match in order to replay or play out the childhood wound to perpetuate it. Pero lo que nosotros encontramos o lo que nosotros buscamos en esta pareja son dos egos que buscan la pareja perfecta para recrear ese vientre materno esa idea original en nuestro hogar. Your partner may not look like your parents or have anything to do with your parents at the level of form but you are recreating the felt state with your partner. Puede que las parejas no se vean exactamente igual que nuestros padres físicamente pero sí estamos buscando esos roles en nuestra relación. So these emotions and your core wound are the way that your mind protects itself from awakening to the love that you are. Y estos como estas experiencias que nosotros o estas parejas que nosotros buscamos para recrear ese vientre central original son las que sorry can you that last part that core wound that we recreate in our partner are the way you play out your original core wound son las formas en que recreamos ese como vientre original ese patrón original sería la que nosotros vivimos en nuestro hogar there's no accident that you are with who you are with no es un accident que nosotros estemos con quien estamos they're the perfect match for you to heal es la pareja perfecta para que sane okay so what we want to do is start handing over all of our relationships every single one of them to the holy spirit so that they're not being used by the ego but they're being repurposed by holy spirit entonces lo que tenemos que hacer es dar o entregar esas relaciones al Espiritu Santo para que dejen de ser especiales y empiezan a ser santo this this also our opportunity to learn how to use the seven keys of authentic relating this is also our opportunity to use the seven of authentic relation autentica you don't need a partner to be on the path the same path as you in order for you to heal your mind no necesitamos una pareja para estar en el camino en el camino del curso de milagros para sanar nuestra mente remember that the seven keys are always for us we don't use them to try to change the other person we use them in order to learn how to start communicating from our authentic self as we begin to heal our mind from the blocks that we have placed there from our childhood there is nothing preventing you from sharing with your partner what you have discovered about yourself and sharing that with them no they don't have to understand even and they don't have to agree this is about you healing your blocks and being radically honest with them in your process no it is necessary that they share this healing it is that we heal and it is important that they understand our process it is that we heal our mind what usually happens however is that when one person is using these seven keys the other person begins to realize the blessings of this authentic relating truly every one of us wants to be seen without having to wear a mask or pretend to be something that we're not and as you demonstrate this authentic communication you will find naturally that those in your household will begin to mirror back this type of communication so when there's a partner that doesn't want to be on the same path we continue to use that relationship as our own classroom we watch our thoughts we watch our thoughts and our judgments and our triggers okay we watch our judgments and our thoughts and our triggers and quickly forgive them through the forgiveness and accepting the atonement process we have tremendous gratitude in that this partner is helping us to forgive our deepest core wounds or blocks i feel that it's possible to be in a relationship with just about anyone as long as you have these principles and know that any upset is only ever coming from within our own mind and it's possible to be in a relationship with someone who is relationship with someone who is in a course and 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 sorry can you repeat that we can be in relationship because we recognize that all the upsets are only coming from our own mind now now i'm not saying that you should stay in a relationship and i'll be honest with you that there have been couples that i swore would remain together that drifted apart hay parejas que yo juraba que iban a permanecer juntas que se han separado que se han distanciado and relationships that i swore would never um that was the opposite of it but yeah relationships that i swore would remain and they drifted apart and then there's those relationships that i thought would separate and they were actually healed and they're in a holy relationship but i found the key is not to humanly outline what's going to happen you give the relationship over to the holy spirit completely knowing that what needs to occur will be revealed you'll find that if one partner is highly resistant and you are healing your mind you'll want more deeply to be with others that share your same passion for awakening you will naturally begin filling your time with more groups and joining with others who have your shared interest but again if there is to be a change it will be obvious and effortless the holy spirit doesn't require sacrifice on our part when there are changes in our life circumstances it always is a letting go of something that you've outgrown and a receiving of something higher in other words you don't need to fear so wherever you're at and whoever you're with you are with your perfect teacher it's happening for you nothing is wrong it's maximal learning potential es un potencial de aprendizaje es el máximo potencial de aprendizaje does that make sense se entiende si ok perfecto even if it doesn't look like that at first later you find out you realize incluso si no parece que sea hacia el principio nos damos cuenta que lo es al final yes in my experience jesus talks about this in a course in miracles jesus habla de esto en el curso de milagros when you first give your relationship over to the holy spirit cuando nosotros damos nuestra relación santa al espíritu santo the goal of the relationship is reversed el objetivo de la relación se revierte every special relationship cada relación especial has as its goal tiene como objetivo body identity identidad humana de identidad corporal it's there so that two people i don't know what the word is objectify each other as bodies about just say see each other se ven a si mismas como cuerpo right thank you carrie thanks carrie uh bb already said if there's a word i don't know i might ask you please yeah please tell me the holy relationships objective or purpose is complete opposite the holy relationships goal is to join beyond bodies where the minds join so the goal is to have an experience that proves we are not bodies so if our partner is very much interested in bodies but we have repurposed our relationship with the holy spirit trust the holy spirit to arrange circumstances and conversations where you can be radically self-honest with your partner you get to explain where your spiritual path is taking you without having any expectations or demands on your partner the holy spirit is amazing at working out opportunities for these deep conversations Jesus also says that we need to learn to trust the Christ that is in our brothers whether they're on the path or not there is something in him or her that knows exactly what it is that you are doing and whether they decide to join you or not is none of our business we're here to heal our mind and always have gratitude for our partner for who they are in truth is that okay any any questions alguna pregunta ¿Vos, Viviana, tenés ahí algunas preguntas generales que si querés repasarlas una a una? Yeah, okay. We had prepared some questions. Shall I ask you some of the questions? Yeah, I'm looking at the second one here. Yeah. There's this one about how do I avoid falling into resignation or fear? Oh, yeah. There was another question in which they were asking about the difference between resignation and... Resignation and... Y perdón, porque el punto clave era la diferencia entre resignación y perdón para no caer en la resignación en una relación. Right. The idea was to differentiate when we are in forgiveness or if we are falling into resignation only in our relationship. I'm not sure about the relationship between the words forgiveness and resignation. It sounds like this woman has a spouse who is a good Christian, who practices the Catholic religion, and he looks down his nose at her. Yeah. And he doesn't understand when she is, she doesn't want to join him in that perception, the wrong perception. He thinks that she's not being empathic when he doesn't believe, he doesn't believe what he's thinking, what he's... Right. I would say that we need to always respect where others are at and their beliefs without compromising our own beliefs. Dice que nosotros tenemos que respetar lo que las otras personas creen o tienten sin comprometer nuestros propios en nuestras propias creencias o nuestros propios sentimientos. We need to come forth in self-love and establish what our beliefs are without attacking our partner whose opinions may differ. Nosotros tenemos que amorosamente ver nuestras creencias sin atacar lo que la otra persona cree. When we use I statements, this is how I feel, this is the way that I interpret this, it takes the pressure off of our partner. We don't need them to change. Cuando nosotros decimos, yo creo esto, yo pienso eso, es como sacar la presión de nuestro compañero, de atacarlo, digamos, decir, vos crees eso. ¿Se entiende? A partner would seem to be controlling only if what you're doing makes them fearful. Nuestro compañero... Sorry, can you repeat that? A partner would seem to be controlling only when what we are doing is threatening to them or makes them fearful. Claro. Nuestro compañero solamente va a nojarse, sino si él siente que lo que nosotros estamos haciendo, eso puede dañarlo o es amenazando. There's definitely a way to communicate lovingly and yet honor your path without requiring anything of your partner. Entonces es una buena idea ser amoroso y no siguiendo nuestro camino y no demandar nada del otro, de nuestro compañero. Whenever we react or act out of fear or due to the expectations of others, that's specialness. Cuando nosotros estamos actuando desde el miedo o desde la reacción del otro, eso es, estamos especializando. Esto es especialismo. So, an example might be you want to attend a course group online that conflicts with your spouse's church time. Por ejemplo, nosotros queremos asistir a una reunión online del curso de milagro justo en el horario en que nuestro compañero tiene que ir a misa. Y si nosotros creemos que tenemos que sacrificarnos nosotros para ir a la misa con nuestros compañeros. Y así es como el ego empieza a arruinando la relación produciendo resentimiento. What might it be like to go to your spouse and say, this is my form of church and this feeds me on a level that I need to honor. Y en vez de decirle al compañero que este es la forma en que yo siento mi espiritualidad y es la forma en que yo honor, como le doy honor a mi ser, a mi camino. ¿Cómo sería darle honor a algo? Honrar, honrar. Honrar, honrar, honrar. Honrar mi camino. Esto lleva práctica. Esto lleva práctica. You don't have to learn authentic communication like a professional. No tenemos que aprender la comunicación auténtica como profesionales. In fact, I find that the more I'm honest with the one that I'm speaking with, Yo he encontrado que contra más honesto soy con la persona con la que estoy hablando, And let them know that I'm learning a new way of communicating where I'm showing up radically honest for the first time. Y les digo que estoy aprendiendo una nueva forma de comunicación en la que puedo ser radicalmente honesta. But I feel like I don't know what I'm doing. Pero que siento que no sé qué es lo que estoy haciendo. I'm nervous. Estoy nerviosa. I'm scared. Estoy asustada. But I really want to be honest with you. Pero realmente quiero ser honesta contigo. Whereas before, I only ever did what I thought you wanted me to do. Y cuando antes, lo único que hacía era hacer lo que vos querías que yo hiciera. Pero así es como yo me iba apagando. Y esa no es una relación real. I want to show up as myself, finally, in this relationship. Quiero mostrarme como realmente soy, finalmente, en esta relación. ¿Puedes hacerlo? It's self-love. Es amor propio. It feels really good. Se siente muy bien. I want to say something. Corinne, hello. Hello. I'm so happy you're here. You're so passionate. I love you, really. I love the way you are. I love you. We've been listening to you, Anouk, and the different videos. And you really got me. Thank you very much. But about what you were saying lately, I did what you said. I mean, I showed myself. I felt so guilty. You know, that was the other way. So I was courageous. I was strong enough to do and to take my way in the things I do. But doing it took me to a place of guilt that I was abandoning my marriage, doing what I love to do because I'm clear what I want to do. I want to come back home. But that means I need to take him behind me. And that made me so guilty that made a very conflictous relationship with my husband. No te olvides de la traducción. I want to say, yeah, I'm sorry. Well, Martita, do you want to say it in Spanish? Sí, lo que estaba yo comentando acerca de lo que Corín acaba de mencionar con respecto a ser valientes y mostrar dónde queremos ir, yo lo hice. No he tenido ningún empacho en dejar atrás a mi marido y decir yo voy a lo que necesito hacer, yo quiero regresar a casa, pero como no me acompaña, te dejo atrás y eso me ha dado una culpa que eso es lo que ha traído a nuestro matrimonio, ese conflicto, por la culpa que yo he manejado porque he sido valiente y me voy para adelante, pero para eso tengo que dejarlo atrás. Y eso el ego no me ha perdonado, no me he perdonado por eso, y por eso hemos estado en estos conflictos que ustedes ya conocen, eso fue lo que le comité a Corín. Gracias. I understood everything she said except the part what was making her feel guilty, why was her coming forward in honesty making her feel guilty? I felt guilty because in order to take my step I had the need to leave him behind me because he didn't want he didn't want to go with me. Right, right, okay. So that make me very very guilty. Okay, so is that true that you had to leave him behind or was that what the ego was telling you might happen and causing fear? ¿Es cierto que tuviste que dejarlo atrás o es el ego diciéndote que tendrías que dejarlo atrás? Yes, he said a judgment that he's not prepared to go with me, of course he's ego. Si es el ego, el que le está diciendo que tendría que dejarlo atrás. Si entiende que el marido le está diciendo que si estás haciendo esto, te voy a dejar. No, 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 he didn't say that, but he said I'm not agree what you're doing because you're cursed, the curse of miracles or the path you're taking, you don't put the attention in our marriage. You are doing your things and you are leaving me behind. so you are not doing you are you are compromising our marriage doing the things you like what about me yes 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 that that is the hallmark of the ego thought system and its specialness it wants the guilt through through the seven keys to reassure him that he doesn't need to change and that you're doing this to heal your mind and to be happy he doesn't need to understand it and he doesn't have to agree with it but it's something that you need to do for yourself my sense here is that your husband is helping you to play out an old theme it feels like disappointment is the theme what was that something in your childhood with your parents what do you mean about it i didn't get it you you mean that i know he's playing things about me things about our my childhood i know and the theme i i think it is i don't know if it i am right or i am wrong is that he's playing the same role my parents played my father was the big guy and my mother was the small guy so here i am the big guy he's the small guy you know what i mean what it feels like i'm asking and and what i'm getting that you wanted to be true to yourself in your childhood but your parents shamed you for your choices so that feeling is the way that your mind is blocking your awareness of your innocence and holiness so your husband your husband is playing his role perfectly for you i know i know i know i know he's doing it i'm grateful for that yes i am too yes so through forgiveness and handing this over to the holy spirit we can let the holy spirit heal the relationship the relationship you don't do it when you no longer need your husband to play the role of your parents he he will stop this is a very good example of what we're talking about here today you chose your husband because he would help you reenact your childhood he's your savior yes i know sometimes i want to kill but i know he's my savior and i couldn't get get home without him i know it i just know i want to remind you that he is with you for the same reason he has an opportunity to heal his childhood wounds because you're willing to heal your part of this trust that the holy spirit knows how to heal and purify this relationship when you find yourself slipping back into the old way of communicating simply forgive it and let go and hand it right back to that holy spirit and say you take this okay 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 thank you thank you very much great thank you i'm looking at the other topics related to yeah 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 and the other topic was connected with work work relationships or a child okay so i i'm assuming you guys have discussed triggers in depth sorry have you all spoken about triggers in depth yeah we yeah we might have uh dealt with it okay 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 well let's look for another word for triggers triggers and the part of it upsets upsets son enojos triggers son disparadores i don't know if there is this can um desencadenantes 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 ajá es eso sí triggers desencadenantes o disparadores en la página 40 en la página 40 desencadenantes 40 del manual viviana sí vivi nosotros también lo tradujimos como disgustos ah buscando una terminología que en español era más compleja ah y y lo dejamos como disgustos disgustos ah disgustos ok hemos trabajado este tema sí les estaba diciendo la página 240 del manual pero está traducido como detonadores habituales en las relaciones especiales ah ah sí sí en ese caso sí exacto yes corinne we have been dealing with that topic i think that i would summarize by reminding us all that the only relation excuse me the only identity that we have is the one given to us by god que la única identidad que tenemos es la identidad que tenemos que ha sido dada por dios our name is christ nuestro nombre es cristo and the substance of our identity is pure love y la sustancia de nuestra identidad es amor puro when the christ asks the question what would separation be like cuando el cristo nos hace la pregunta que como sería la separación if it were possible si fuera posible then we would need to experience ourselves as pure fear entonces deberíamos considerarnos o tomarnos a nosotros como puro miedo so the christ mind fell asleep to dream entonces la mente del cristo se durmió o cayó en un sueño and it's dreaming of a world with billions of private body minds y el sueño es de millones millones de mentes en cuerpos separados and the person that you think you are y la persona que uno cree que es o que vos crees que sos is one of those private body minds in the dream es uno de esas mentes privadas mentes cuerpos privadas en el sueño so the mind of this mythical me entonces la mente de este ego falso yo falso yo falso yo needs constant fear necesita un miedo constante in order to try to experience separation from the love we are para lograr experimentar la separación del amor que somos so this entire world entonces este mundo entero everything in it y lo todo en él all your relationships todas nuestras relaciones all your experiences good and bad todas nuestras experiencias buenas y malas serve this one purpose of fear sirven este único propósito de miedo every trigger that you experience cada detonador que nosotros experimentamos has fear as its foundation tiene miedo como su fundamento como su fundamento y cada trigger that you experience y cada detonador que nosotros experimentamos we want lo queremos as long as long as we want separation mientras queramos la separación we have to realize that we actually want those things that upset us we call them to us we call them to a nosotros las llamamos hacia nosotras they act as a shield or a defense ellas actúan como un escudo o como una defensa because while we are feeling fear it's impossible for our mind to be in peace peace is the condition before you can awaken only in a state of peace can you hear the still small voice within from the Holy Spirit if you were to hear the voice for the Holy Spirit you would remember who you are in truth so the ego as mythical me does not want to hear the voice for Holy Spirit does not want to awaken to the love we are and requires that your mind be kept in fear constantly in order to protect this so called mythical me so while we sit here and say we don't want to be triggered we have to be honest and see how these triggers protect mythical me do you see when you're really wanting to wake up you're going to be willing to recognize that this world is a dream that mythic mythical me is a dream figure and all of mythical me adventures and relationships are also illusion this is what forgiveness means it's the willingness to recognize that this world is only happening in a dream we don't try to fix the dream we don't try to heal the dream our answer is to awaken from the dream so we forgive ourselves of all of the illusions and we begin the consistent practice of turning to the holy spirit and ask that our mind be healed this means that the thought of separation is healed within our mind it's our signal that we're willing to awaken and realize that all of creation distil one whole has never been separated into billions of parts and still remains exactly as God created it so your triggers your special relationships all sickness and disease lack and conflict and death are all chosen defenses against awakening contra la el despertando so the question is entonces la pregunta es who are you quienes somos if you are mythical me somos falco yo and you want to be mythical y queremos ser el falco yo you're going to want your defenses vamos a querer nuestras defensas and you will attract those things to you or actually project them but if you are the christ then you'll be turning to the holy spirit within and asking for the correction in your mind to awaken to your holy self how you identify gives you everything else that goes with that identity ego leads to death holy spirit leads to life eternal so so that's an overview of the ego thought system the special relationship is the ego's most cherished defense because it is totally focused on the body and the body is its chief defense against knowing yourself as spirit our part is to hand them over to the holy spirit to repurpose does that help it's a big subject it's a big topic it's the key it's a big important it's a big big harry are you feeling anything that i may have missed no i think it's good yeah specific questions anything anything is okay i can tell you that and bb you can say this i can tell you that my spouse used to tell me that 99% of the world thought like he did therefore i was wrong so you might get answers like that but now i've learned about the seven keys now sorry i didn't know about the seven keys back i think it's important to recognize that the way that you react to every single brother or sister comes solely from the ego in your mind if you knew that they were the child of god and one with you but were hurting because they were listening to the ego in their thinking you'd want to help wouldn't you if you heard them as a call for love you would help but it's it's the ego in our thinking that interprets what they're saying and doing as an attack or offensive it's something that's in our thinking first that reacts to what it perceives in another it's important always that we start out by healing our own mind when we're in it helps it helps me when I try to think of God standing over every single brother and sister and declaring this is my beloved son in whom I am well pleased sorry this is my beloved son in whom I am well in whom I am well pleased and I'm not talking about their ego identity I'm talking about who they are in truth that's the only true view of him or her now I'm either in agreement with that and if I'm not that's the ego in my thinking that needs correction that's where I forgive myself for whatever my reaction is and I ask the Holy Spirit to show me what the truth is and the result of this is that we find what's wrong in our thinking what is the block in our thinking that prevented us from seeing them truly this is the law of projection in the ego thought system the blocks in our thought and the guilt in our thought we project out onto our brothers we want to see the guilt that we feel on them and not in our so this is why when we get triggered we realize that our brother is showing us about something in our own thought we clear what's in our own thinking by healing it with the Holy Spirit and then we end up having gratitude for our brother who triggered us because without them we would have never seen it so now the brother that originally triggered us we have gratitude for now they may or may not still be acting insanely but because they've helped you heal your mind you can have compassion for them and ask the Holy Spirit is there anything that I can say or do now to help my brother who was one do you see how that works maybe that forgiveness hasn't happened until we reach gratitude until we feel the gratitude yes you know you have truly forgiven a situation when you have gratitude for the one who brought it to your attention and that very often is going to be your special romantic partner they're perfectly situated to show you the most buried egoic blocks they're they're there to show the block the block the biggest block that we have we have Quería preguntar que si bien estamos enfocándonos en las relaciones románticas, observo que esto mismo lo podemos tener en cuenta para las relaciones en el ambiente laboral, si ella piensa que puede aplicarse perfectamente. Yeah, what Gerardo wants to know is that although we have been dealing with romantic relationships so far, if this can be applied also to relationships, for example, in work, relationships, organizes, like that. Total, same. Es totalmente igual, es lo mismo. I think romantic ones seem harder or more difficult because they know where your buttons are. Dice que las relaciones románticas son las más difíciles porque saben dónde nuestros botones están. Our buttons that they press to trigger, to trigger us. Yeah. Also, the parent-child relationship comes with a lot of expectations and role-playing. También las relaciones de padres e hijos vienen con un montón de expectativas y roles. Representar roles. I really am hoping that the TTC gets translated into Spanish, which I believe it is. Espero que la relación auténtica pueda ser traducida al español, que piensa que realmente está pasando, lo están haciendo. Ya lo hicimos. Yes, they have already done it. They have already translated the holy relationship into Spanish. We have a manual. No, the total transformation course. Ah, el curso de la transformación total. Ah, okay. There's a whole session on the parent-child that would be extremely helpful. Hay una sección entera para la relación padre-hijo que podría ser muy útil. Those relationships need to be repurposed just as much. Esas relaciones necesitan ser reprogramadas tanto como las comandes. Bien. But every trigger is for us. It's helping us see where we were identified with something that we're not. Todos los detonadores son para nosotros, para mostrarnos que estamos enfocados en algo que no somos. We want to look at them. Necesitamos verlos. Wow. Vivi, ¿podés preguntarle si es lo mismo o no ante estos detonadores o disgustos? Si ella hace una diferencia entre aplicar la indiferencia, no sé si me entendés, la indiferencia para ella es lo mismo que el perdón, que la solución a la situación. Porque puedo ser indiferente porque no me importa, o puedo ser, o puedo pasarlos por alto porque los perdono. Right. Gerardo wants to know when it is the same to say I am indifferent to that situation or to ignore that relationship. Or it's not the same as to forgive a person and move on. We never... It's not the same. No entendi. No, no. Okay, I'm just listening. Yes, no, the question was... Forgiveness is of our own reactions and judgments of others. El perdón es a nuestras propias reacciones y con otros. And therefore of ourselves. Y por consiguiente es para nosotros mismos. Relationships come and go in our experience. Las relaciones van y vienen en nuestra experiencia. Jesus says that there are three different types. Jesús dice que hay tres tipos diferentes. There's casual encounters. Hay encuentros casuales. Relationships that are a little bit longer in duration that are a teaching student dynamic. Relaciones que pueden ir un poquito más duraderas, que es profesor-alumno, una relación de profesor-alumno, por ejemplo. And then we have lifetime relationships. Y después tenemos relaciones de toda una vida. Y tenemos que confiar en cada una de las relaciones que vienen a nuestra vida, porque todas las relaciones pueden ser potencialmente sanadoras. It's only a matter of what we're using the relationship for. El único problema es para qué estoy viendo o estoy usando esta relación. It's possible to have maximum appreciation for everybody that you come into contact with, because you know that they're the Christ in truth. Yeah, es importante ver que cada una de nuestras relaciones con las que nos encontramos es importantísima, porque vemos el Cristo en el otro. It's never up to the ego to get rid of a brother or sister. Nunca, depende del ego, el deshacerse de un hermano o una hermana. Our part is to always follow the Holy Spirit's guidance and live according to that guidance. Nuestro propósito es seguir la guía del Espíritu Santo y siempre seguir la guía del Espíritu Santo. La gente que quiere lo que nosotros queremos va a ser atraída hacia nosotros. Y la gente que no quiere lo que nosotros queremos tiende a alejarse de nosotros. Pero eso no depende de nosotros. We're to stand still and be the love that God created us to be and extend. Nosotros tenemos que quedarnos y ser el amor que el Espíritu Santo nos hizo que nosotros fueramos. Does that help? ¿Eso ayuda? Gracias. They were asking before you came on, Corrine. Tell me if I'm right, Bebe. Yeah. How do you look at somebody and not see them as a body? I know, Corrine, you said to see them as their higher self. But wasn't that a question that I was going to, how can I not see the body when that's what my eyes are telling me? Jesus says, of course, miracles. Wait, she's going to tell him what I was asking. Sorry, sorry. I think this explanation will help. Just tell them that in A Course in Miracles. En El Curso de Milagros. Jesus says, don't ask how you are to not see your brother as a body. Bueno, nosotros tenemos que preguntarnos cómo no ver a nuestro hermano como un cuerpo. Ask rather. Mejor pregúntate. To see him as innocent. Para. Mejor pídele que lo podamos ver como inocente. My practice is to focus on the qualities that the person is expressing that are good, kind, or loving. Que mi propósito es ver en el otro los valores, que es bueno, que es amable, es generoso. And to immediately remove from their identity. Y inmediatamente remover de su identidad. Anything egoic. Cualquier cosa que sea egoica. To know that the fear that they might be expressing is not them. Y reconocer que el miedo que ellos están expresando no son ellos. Any unloving behavior or imperfection in their appearance. Cualquier cosa que no sea amorosa o imperfecta en su ser, en su ego, en su forma. I divorce it from their identity. Yo lo divorcio de su identidad. That's how I overlook. I'm just focused on their expression. Así es como yo no veo al cuerpo. Yo veo su inocencia. I overlook their body. Sorry, ahí. Can you repeat the last part? She looks at their expression. Mira su expresión. Yeah, their expression. No, it's more than that. To identify anyone as a body is a form of attack. Identificar a cualquiera con el cuerpo es una forma de ataque. The Christ is unlimited and pure spirit. El Cristo es ilimitado y es espíritu puro. Think of it as the animating, loving force. Pensemos en ella como una forma de amor animada. Or presence. Una presencia de amor. That is who they truly are. Eso es lo que realmente son. So you're looking at how a person, you're looking at the qualities of each person that you can see and you're just focusing on those. Nosotros nos enfocamos en las buenas cualidades que la persona tiene y sacamos lo malo que pueda llegar a tener. It's as if, it's like somebody that you love dies and you're writing their obituary. Es como si alguien de nuestra familia muriera y estamos redactando su obituario. What is it that you loved about that one? What would you be describing about them? ¿Qué es lo que nosotros amamos de esa persona? ¿Qué es lo que nosotros estaríamos describiendo de esa persona? Their essence. Su esencia. Deberíamos enfocarnos en eso. Eso es lo que son. Does that help? ¿Eso ayuda? Yeah. Yeah. I want to be more helpful, but I need more specific questions from you guys because these topics are so broad. I would say that what you just have said, Corinne, he's so helpful. Helpful. Because literally, if somebody dies, normally, as you have said, everybody talks good about that person. We say it in Spanish that there is not person dead back. We always say that. No hay muerto malo. Claro. I think it will help a lot right now for me. I'm talking about how we could practice this. I think. Sí, ¿se repite? Sí. Bueno, dice Martita que esto es muy útil para nosotros. Podría llegar a ser muy útil como práctica. Poder pensar que, como en la persona muerta, que no hay muerto malo. Es decir, que siempre pensamos las cosas buenas de la otra persona. Entonces, ver eso en nuestros hermanos, eso nos ayudaría muchísimo. Sí, porque en alguna manera, si estás practicando la muerte del ego, es literalmente lo que nosotros tenemos que hacer. Y en alguna manera, si pensamos en la muerte del ego, es precisamente, es literalmente lo que nosotros tenemos que hacer. Y ver la luz en nuestro hermano. Y ver la luz en nuestro hermano. ¿No todos se sienten que eres innately bueno? Que deseas que la gente pudiera ver tu corazón? ¿No pensamos todos que somos naturalmente buenos y nos gustaría que las otras personas lo vieran? And sometimes you act out, and you don't know why. A veces actuamos y no sabemos por qué. And you don't want somebody identifying you with that. Y no queremos que alguien nos identifique con eso. Ahí me manda mensaje y masquera que yo no estoy comentando. Yo no lo haría en dólares, me parece. Ajá. Tendría que ver cuánto le tengo que pedir. Cristina, Cristina, perdón. Carrie, can you mute her? Yeah. Okay. Silvia, ¿puedes? Did you mute her? Did you mute her? Silencio. Silvia, ¿puedes mutear a esta persona? No, la quise mutear, pero no. No tengo autorización. No puede. Ya está muteada. Ya está muteada. Aquí estoy, sí. She's already mute. Okay. So compassion is recognized that your brothers are listening to a cruel thought system and acting out and acting out and that's no part of them. And just like you they want you they want you to see who they truly are. Ellos quieren que vos los veas como ellos realmente son. And not identify them. Sorry? And not identify them with the ego. Y no identificarlos con el ego. This is loving your brother as yourself. Eso es amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. We don't judge. We're here to be truly human. Nosotros no juzgamos. Estamos acá para realmente amar. I was thinking earlier today how can we say that we love God and not love his son. God loves his son. God loves you. We are to get in alignment with what God knows. Nosotros tenemos que estar alineados con lo que Dios sabe. God ourselves and our brothers. Para nosotros y para nuestros hermanos. It's the only truth. Es la única verdad. We release them from the belief that they're mythical me. Nosotros tenemos que salirnos de nuestro el sistema del pensamiento del ego del falso yo. And we bear witness to their innocence even when they have forgotten. Y nosotros tenemos que ser testigos de su verdadero ser incluso si ellos se han olvidado. Meli? Meli has a question? Hola Corine Hola Corine Hola Here I am I want to thank you because of everything you have given to us in the daily net lessons and everything I want to ask you to ask you to ask you what you have said Corine me refiere a esta hermosa oración que hizo de Pascua Yeah and she says everything that you have spoken about refers to this beautiful prayer that you created for Easter in in where I have to realize that I have to move my rock my stone yes the tomb yes mythical me is the tomb yes the rock exacto el falso yo es la tumba entonces todo esto que ha que ha hablado Corine justo es ahí es muy difícil en este mundo del ego que estamos en este mythical me como le llama ella no hacer juicios no to job no to make judgment pero cuando yo me observo y reconozco lo que estoy viendo en mi hermano es en donde puedo hacer rodar esa piedra es exactamente donde puedo mover esa roja mover esa stone y Corine nos hizo un ejercicio con Martita que yo creo que es clave y Corine nos dieron Mary y Martita un ejercicio que es clave y le preguntó lo que piensas es cierto lo que piensas es es cierto es verdadero es cierto yo creo que esa es la gran pregunta yo la semana pasada estaba en este lugar Corine en donde yo estoy muy bien pero los demás se equivocan but everybody else is wrong yes okay all right so good good um bien each one of us cada uno de nosotros because we identify as a body porque nos identificamos como un cuerpo y we're not bodies y no somos cuerpos there's guilt in our mind we're trying to be something that we can't be you're attempting to defy the father's will now the ego doesn't want us feeling guilty it would prefer us to find that guilt in someone else so that we could feel false innocence that's the ego's trick it tells us that we're innocent that our brother is wrong so what we're actually doing is projecting the guilt in our mind onto someone else and then we judge it and the act of judgment is the way that you keep the guilt so judgment seems to keep us safe and our brother guilty and our brother guilty for a moment yeah okay ella dice a me que ella no puede hablar es español habla muy bien español corinth si si bien buster como marquita spanish very well corinth no 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 so so the judgment keeps us innocent and our brother guilty right entonces la culpa nos mantiene a nosotros inocentes y al otro culpable so what we need to do when we recognize this entonces lo que necesitamos hacer cuando reconocemos esto is be willing to withdraw the judgment es estar dispuestos a sacar el juicio knowing that it's not our thinking sabiendo que no es nuestro pensamiento once we remove the judgment and the recognition that we don't know what the truth is y cuando sacamos el juicio en el reconocimiento de que no es lo verdadero now the holy spirit can take it from us entonces el Espíritu Santo puede sacarlo de nosotros so as I remove my judgment entonces si nosotros sacamos nuestro juicio I take my projection back off of my brother saco mi proyección de mi hermano to the Holy Spirit that's in my mind the Holy Spirit is standing there saying give me that I will take it for you but as long as you're judging that's your sign to the Holy Spirit that you want it out there it's the way the ego prevents you from giving it to the Holy Spirit to be healed we can't crucify or judge a brother without doing the exact same thing to ourselves because we are one self so while the ego claims that you can be innocent but a brother is wrong it doesn't want you to recognize that any judgment is judgment against everyone even those you profess to love does that make sense y esta es la base de la separación positiva de la explicación que recibimos y esta es la base de la separación de la mensaje que nos dieron el otro día si gracias gracias quería hacer una estaba alguien le quería decir algo perdón quería hacer una pregunta corin en la práctica de la relación santa la 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 honestidad con uno mismo puede conllevar algún ruido en la relación practising the radical honesty can lead to some disruption in the relationship no because it's always self honesty no porque siempre es honestidad con uno mismo we're always talking about ourselves siempre estamos hablando sobre nosotros mismos we're admitting to our partner that we have not been honest in the relationship and we apologize and let them know that from now on we're going to be taking off the masks that we wear and speak our truth from our heart can you see how that does not put the other person on defense at all we can see how that does not put the other person in the defensive for nothing we don't use the seven keys to change anybody but ourselves we're giving ourselves permission finally to show up honestly and speak our truth instead of abandoning ourselves to meet somebody else's expectations of us we don't need anybody to change or be any different it's not about them and nobody else has the ability or power to prevent us from using them nobody else has the power to prevent us from using them the seven keys but if your article would change and his wife didn't like that change would that be the disruption you're talking about the ruptura that you were talking about Gerardo he 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 was speaking about noise in the relationship not breaking of the relationship the what noise in the relationship it meant when the relationship doesn't go smoothly not by ruining our relationship when we show up with radical self-honesty and accountability it it can't blow up the other most ramona la honestidad radical no podemos arruinarlo our partner can only appreciate the fact that we're willing to be accountable for our part in the issue I want to encourage you guys I want to I want to encourage you all that using these brings harmony to relationships not so much disrupts because usando it it brings harmony to the relationships harmonia in nuestras relaciones y no ruido como decías trust the christ in your brother or sister trust the christ in your brother or sister you need confianza confía bb i quedo desconectada bb tene copia into her mama that's her mama si terry yeah i just had that i had a disruption a delay in my uh audio yeah yeah i'm having problem connection yeah terry i gotta go but i can always come back again i'm happy to come back again and spend more time with you guys i've enjoyed this thank you all i'm come back again and i can help you specific questions yeah make the best use of the time i just want to be helpful yeah you were helpful you were you were thank you thank you very much corin she's gone yeah bueno hermosa gracias perdón perdón que por ahí me gracias una palabra que una palabra que tuve confundida que era que son heridas de la infancia perdón 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 eso te viste excelente baby genial me quedé con de agradecer algo que mientras ella cuando habló del obituario dije esto es lo que tengo que hacer con con mi mi pareja lo hice con claro escribirle un obituario y matar ustedes saben que yo lo hice con mi papá y un día mi mamá me dice lo que pasa es que a vos tu papá está Dios Jesús y tu papá y vos y tu papá no recordás nada nada malo y a mí me tenés crucificada entonces después esa noche hice el obituario con mi mamá dije a partir de ahora voy a reconocer absolutamente todo lo santo y lo bueno de mamá para disfrutarla al tiempo que la tenga y ustedes saben que mi mamá la veo santa la veo es mi bebé es lo más lindo es lo más inocente entonces ahora cuando hablo de eso dije claro ahí está ahí está así es que me voy a dedicar a hacerle el obituario a Leo ok ya vengo a hacer eso con todas las personas ¿no? pero ponele otro nombre mira si le decís tengo tu obituario no se lo cuenten le iba a agradecer y bueno me quedó como ahí pero que valga porque queda grabado así que bueno probemos con eso ya vengo chicos voy a ir a matar a mi marido y hacerle el obituario está buena es una buena estrategia miren estoy llorando de risa pero es que es verdad es verdad me encantó ese movimiento me encantó de verdad está muy bueno vamos por ahí sí 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 tú no tienes más preguntas para ella cuando ella está aquí cuando ella está aquí no hablas cuando ella salir tenemos que hablar un poquito y tenemos que hablar un poquito cuando ella está aquí yo de verdad creo que esa pregunta que nos dejó ella es muy importante cuando tú piensas algo de alguien detenerte un momento y pensar es cierto no es eso cierto lo que estoy pensando no yo creo que sí nos permite darnos este espacio de observación y de decir en dónde estoy no y que nos lleva toda esta explicación que yo le agradecí muchísimo que dio de la de la separación positiva porque el audio y el escrito es largo y ella lo resumió en un pedacito Miriam y yo habíamos pensado reunirnos para explicarnos para entendernos perfecto y ahora ella lo dejó tan conciso pero yo creo que que la gran la la gran maravilla de nuestro trabajo es justo eso que tenemos la capacidad de observarnos y a partir de esa observación rendirnos y pedir ayuda pero lo primero es observarnos y entonces esta es una una herramienta maravillosa ¿es esto cierto? ¿no? creo que creo que nos dio ahí un una herramienta maravillosa hay un trabajo cuatro preguntas el trabajo de cuatro preguntas exacto el de Byron Katie es maravilloso porque a la a la tercera no llegas y a la cuarta tampoco ya desistís cuando te preguntás dos o tres veces y de verdad es cierto eso que estás pensando ya desistís ya claro ya es caes en en otra vez la loca que está piensa y piensa ¿no? sí está buenísimo que fue lo primero Martita nos compartió fue con lo que empezamos ella precisamente nos leyó esa pregunta y lo olvidó o sea se nos olvidó que desde que empezamos esta reunión Martita nos leyó el texto y trajo a recordarnos esa pregunta sí exacto yo estaba recordando Arcelia justamente dije estamos esperando a Corín que bueno nos iba a venir a contar algo y bueno Martita trajo a colación la pregunta y justo justo ella también la tocó qué hermoso bueno le podemos decir a todos los que entraron más tarde que era el capítulo la visión de la santidad en la sección 7 y los párrafos 8 y 9 8 y 9 que está la pregunta esta si querrían realmente hacer culpable a tu hermano de que pecó la visión de la santidad y el capítulo el capítulo la visión de la santidad creo que era el 19 o el 17 el 28 y después la sección 7 y los párrafos 8 y 9 el capítulo 20 la visión de la santidad sección 7 la correspondencia entre medios y fin y la sección 8 a las 9 a las 9 10 9 y 10 y si comenzamos con esa pregunta y nos lo remató con el obituario yo ahí me encanta bueno primero lo ves inocente después haces el obituario oye y también valdría la pena hacer un obituario nuestro sí claro que sí empezar por nosotros morir para nacer un buen ejercicio morir claro exacto morir para nacer esto nos decía creo que era hoyo uy papito lindo lista pero el ejercicio de elegir de elegir a alguien y hacer el obituario y para nosotros mismos bueno pero para para un compañero una compañera donde haya alguna situación sí vale la pena lo vamos a hacer esta semana yo lo voy a hacer sí yo también la próxima la próxima el próximo miércoles les voy a pedir a ustedes ampliar ese concepto final que Corín cuando yo hablaba de la honestidad radical que en una relación puede traer algún ruido o no ella lo cortó de cuajo dijo que no dice que es imposible imposible pero me gustaría la la opinión de ustedes a ver si y porque dijo que la honestidad es contigo no con el otro y no podés tener una honestidad negativa como no pero no lo ve como un ataque nunca va a haber problemas claro la clave es que no lo vea como un ataque claro si vos decís manejar desde vos hacia vos el otro nunca lo va a ver como un ataque el otro no sabe nada de nosotros claro no pero la honestidad yo la la manifiesto no es que me la guardo la honestidad yo la la manifiesto y la expongo y esa honestidad pero no con respecto al otro no 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 por ejemplo supongamos el ejemplo de la misa el ejemplo de la misa y del zoom del curso de milagros claro que tengamos un zoom el domingo a las 10 de la mañana y un compañero nos dice vamos a misa y yo le digo yo siento que tengo que estar en el zoom de un curso de milagros yo les puedo contar muchas de esas anécdotas bueno pero si quieren lo abordamos arrancamos con esto el el miércoles que viene y y después le damos curso a Iris porque había quedado para el para el miércoles para el miércoles y tenemos tarea hacer el obituario recordar estas 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 expresiones de honestidad radical lo bonito es que cuando si pasa en el caso mío ha habido tormentas pero ya no ya con el tema de no ir a misa o no ir al cementerio hay una paz y un respeto mutuo impecable perfecto sí a eso ese es el objetivo exacto el objetivo claro pero a ver Gerardo y entonces si vos si vos ya vas con la idea que va a haber conflicto y ya ahí lo estás proyectando en el otro puede ser por eso pedía pedía ayuda sí puede ser claro y está haciendo no está siendo honesto con vos mismo entonces ahí es como que lo estás alimentando alimentando en cambio siempre está o se lo digo o no se lo digo claro voy o no voy tenemos para esa sería toda la charla bueno la seguimos el miércoles la seguimos el miércoles muchísimas gracias chao chao besos besos hermoso encuentro gracias qué rico dígame dígame cuando quieres hablar con Corín otra vez ah perfecto la dejamos unos unos miércoles por medio y después vamos de nuevo ok gracias querido gracias querido ya está la fecha la fecha para reunirnos acá en buenos aires ya está o todavía los que si la fecha bueno no lo poníamos sí el domingo chau el domingo 11 para los que sean de buenos aires el domingo 11 después te mandamos dale dale buenísimo buenísimo nos vemos muchas gracias chau gracias 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 gracias